Oficios y labores. Todos tenemos algo que hacer. Pero mientras la negra muerte se vestía de color en pantallas de alta definición y sonido estéreo, una periodista colombiana buscaba imágenes desde el corazón. En Libia hice mi tarea de cubrir el breaking news, de cubrir obviamente desde el frente de guerra, de llegar a donde Gadafi estaba bombardeando y casi partiendo en pedacitos a los civiles que estaban protestando, desde donde la armada de Gadafi estaba tirando bombas en aviones Mirage franceses, pero también me encontraba en cada lugar donde iba con una historia que inspiraba, con una historia que yo veía que por el riesgo que estaban tomando esas personas tenía que ser contada. En las camillas, jóvenes de un pueblo que Gadafi asegura moriría por defenderlo. Hay historias como esas de chicos que tomaron no las armas, pero sí las ideas y los proyectos para inscribirse en una, en un momento histórico de su país. Es un momento histórico de nuestro país, es como puedo apoyar a mi país, es el lugar en el que hago mi mejor. Pero hay historias también de personas que estaban en armas, como los militares, los pilotos de la armada y que deciden arriesgando su vida y la de sus familias desobedecer a Gadafi, un hombre tan poderoso, que en ese momento seguía muy rodeado, para no bombardear a cientos de miles de manifestantes. Y entonces, mientras mis compañeros iban al frente de guerra y llegaban con las imágenes de los 168 personas que fueron fusiladas en una cárcel o llegaban con las imágenes de los mutilados en un hospital, yo había estado con las madres de familia que habían estado alimentando a los jóvenes en el frente o me había dedicado a cubrir un grupo de rap que había cantado underground durante muchos años y que ahora por primera vez estaba conectando todos sus cables en la plaza Tajarito. Bienvenidos de nuevo, te escuchas a Tribute FM, la transmisión de live de Morgazi, 92.4. Yo quiero dar mi sangre a mi país, a mi país, a la libertad. Yo creo que hubo momentos peligrosos. Y fue obviamente cuando estábamos llegando a una de las petroleras donde yo quería hacer una nota económica sobre el petróleo y nos cae una bomba muy cerca, pero también fue uno de los momentos más duros, pero también uno de los momentos donde más rápidamente entendí que lo que hace que las personas resistan al horror de una guerra son esos momentos de humanidad que solo se dan ahí, en esos instantes extremos. En árabe los opositores nos invitaban desesperadas instrucciones para prevenirnos de otro bombardeo. Pero lo que sí quiero decir es que una amabilidad, una capacidad de tener humor, una capacidad de encontrar posibilidades en las adversidades, en eso yo creo que nos sentimos muy, muy cerca. Y en una cosa que sí siento que nos superan los libios y nos dieron ejemplo. Se unieron personas de toda la generación, de todas las edades y de todas las clases sociales, sin importar los intereses de los ricos o de los pobres. Y se levantaron contra el abuso de poder y pidiendo una igualdad y una justicia social. Y si bien yo sé que aquí en Colombia y en Medellín y en Antioquia hay manifestaciones muy valiosas y todo, yo sí creo que eso nos ha faltado. Olvidarnos de los intereses de que nos ponemos a las Farc o a los paramilitares o nos oponemos a, sino decir, nos oponemos a lo que no es tolerable y juntarnos. Olvidándonos de las diferencias sociales para de verdad lograr un cambio. Eso sí, yo no lo he visto en este país. No así, no con esa fuerza. A mí me decían que aquí la gente no se levantaba y no protestaba por miedo. Y en Libia entendí que si la sociedad, sobre todo las clases privilegiadas y las clases medias, no se levantan, no protestan y no apoyan los intereses de los más necesitados es por indiferencia. Eso me lo enseñó Libia. Pensábamos que la guerra no era más que otro disfraz de la muerte. Y quizás sí. Pero ahora también sabemos que la guerra, o sobre todo la guerra, siempre deberá ser contada desde el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!